La policía en el puerto de la Libertad logró la captura de una pareja y la privación de libertad de un menor de edad por el delito de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas. Las detenciones de José Ricardo Paniagua García, Nul Teresa Sánchez López y la privación de libertad de un menor se dieron por el funcionamiento del centro de monitoreo de cámaras instaladas en la zona turística del puerto de la Libertad y el Plan Belén. A los imputados se les decomisó marihuana y un uniforme de la Policía Nacional Civil. Y se le da seguimiento a un camión donde ellos se transportan, se le da intervención, se encuentra en el maletín lo que ustedes pueden ver a mi espalda que es la droga, que son aproximadamente nueve libras de marihuana de hierba seca y al hacerse el análisis obviamente da como positivo la marihuana. Asimismo se encuentra el uniforme policial, un uniforme que está nuevo, no dan referencia más que se lo encontraron. La policía cree que los detenidos forman parte de una red de distribuidores de droga. Según la información que se está manejando, esta persona trafica o mueve la droga a San Salvador y algunas áreas del puerto de la Libertad. Ustedes saben que hay bastante zona turística y es donde creemos nosotros. Él reside en la zona de mexicanos. La pareja de imputados, como es costumbre, negaron los cargos de la droga, no hacía el hecho de haberles encontrado el uniforme policial. Ese uniforme sí estaba embolsado, ya teníamos unas botas viejas, ya las botamos, porque aquí por San Ramón le fuimos a botar de Salojo al Río. Sí, yo lo recogí y como usted sabe, para trabajar, mire la ropa que uno puede trabajar. Las nueve libras de marihuana incautadas tienen un valor comercial entre los 600 a 800 dólares. En las próximas horas, las tres personas serán remitidas a las autoridades judiciales para que respondan por los delitos antes señalados. Fidel Tolosa para Tele2.